Cuatro personas, entre ellas dos de nacionalidad extranjera, fueron capturados por parte de la Policía Nacional al ser sorprendidos con elementos que habían sido reportados como hurtados por propietarios de un establecimiento comercial del barrio Palmira. Efectivos de la seccional de tránsito de transporte de la Policía de Magdalena Medio logran la recuperación de mercancía evaluada en 40 millones de pesos, la cual había sido hurtada mediante la modalidad de ventosa en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Palmira, en Barranca Bermeja. Asimismo, la captura de cuatro personas, dos ciudadanos extranjeros de 23 y 27 años, una mujer de 30 años y un hombre de 33 por el delito de receptación. Tras información suministrada a la Policía de Magdalena Medio, se ubicó un vehículo que tenía en su interior los elementos robados. Este importante resultado se dio gracias a la información suministrada por la red de cooperantes a las labores de investigación y seguimiento que nos permitieron ubicar en el sector del peaje de Puerto de Río un vehículo tipo camioneta de color rojo, el cual al realizarle una verificación en su parte trasera de la carrocería, le fueron encontrados ocho hidrolavadoras industriales, avaluadas en 40 millones de pesos, las cuales habían sido reportadas como hurtadas horas antes en un establecimiento comercial en Barranca Bermeja. La propietaria del establecimiento comercial recibió lo que había sido hurtado y agradeció a la Policía Nacional por la recuperación de estos elementos. Muchísimamente agradecida, muchas gracias por haber hecho este despliegue, por habernos ayudado, por ayudarme, porque somos unos comerciantes que queremos crecer, queremos salir adelante y de verdad que a cada uno de todos los muchachos y todos que estuvieron en pendiente, muchas, pero muchas gracias de verdad. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, donde un juez de la República les definirá su situación jurídica. Gracias.